Buenos días, uy, creo que está zoom ahora Bueno, bienvenidos a un día más, estamos aquí en el rastro de Madrid, súper famoso Hoy es domingo, obviamente, 19 de diciembre Y nada, eso, vamos aquí, hoy vamos a estar viendo el rastro Y algo que había también por aquí, que tengo apuntado Pero vamos, ya es en plan libre Hoy y mañana, ya mañana nos vamos, pero a las 7 y media de la tarde tenemos el tren Así que vamos a disfrutar del día entero, sí Vale, el traje ese ¿Qué? El traje ese Vale, bueno, termina, termina Y nada, aquí está Leo, bueno, aquí está Javi Buenos días Aquí está Leo Cucu Que se está portando, vamos, fenomenal, la verdad Se está portando súper bien en este viaje Como va ahí calentito en el carro, pues a veces se echa su siesta Después se despierta, lo sacamos un ratito del carro para que ande Y así Y está comiendo también muy bien El desayuno Ah, por cierto, mañana os tengo que grabar sí o sí el desayuno de De buffet, del hostal donde nos estamos quedando Porque no lo he grabado ningún día Pues ya no lo he grabado ahí Que es lunes y supongo que habrá menos gente Y nada, pues eso Os dejo que voy a ponerme la mascarilla Bueno, dos horas después Hemos llegado a Al campo del Moro Que venimos el primer día Sí El primer día nos gustó mucho Bueno, no sé si ya he dicho antes Que íbamos a venir Creo que no Porque lo hemos decidido después, creo Lo que pasa es que cuando venimos Estaban a punto de cerrar Y no lo vimos enteros Y estaba muy chulo Además había muy poquita gente Así que como ya es día libre Pues hemos dicho Pues vamos a venir otra vez Y desde donde estábamos hasta aquí Era media hora Pues de media hora Hemos tardado dos horas Para que veáis lo que es viajar con niños Ayer una mujer Una vecina de De allí de los tal Donde nos estamos quedando Nos dijo eso Que Que qué tal Y las motos Están pasando por aquí un montón de motos De motoristas Vestidos de Papá Noel Que nos preguntó Que qué tal eso Que qué tal viajar con los niños Con niños Y la verdad que No es ni mejor ni peor Nada más que es diferente Es lo que le dije a Javi Que Que es como más tranquilo Por así decirlo Porque tú a lo mejor Pues viajas Con tu pareja O con quien sea Y vas así a tope A todos los sitios A ver cosas Corriendo Y con Y con los niños No se puede Con los niños Te tienes que eso Que adaptar Al niño No puedes ir corriendo A todos lados Porque es que no Entonces vas como más Bueno Si no Si no vamos a tal sitio Pues no pasa nada Vas como intentando Disfrutar más Y con tranquilidad Bueno también Leo no lo está poniendo fácil Porque Se está echando Buenas siestas En el carro Ahora mismo Quiere Se ha despertado Y ahora quiere ir andando Lo que pasa Que Javi está harto ya ¿Qué pasa? Hemos llegado Bien Hoy la tos Y eso Y nada Que eso que es diferente Y eso es Un ejemplo Es un camino Que era de media hora Pues hemos tardado dos horas Porque vamos parando Vamos A lo mejor Pasamos por otro sitio ¿No? A lo mejor Pues vamos a ver Aquello de allí No sé qué Vamos cambiando así La ruta Porque vamos eso Súper tranquilos Y nada Mira Ya hemos llegado Aquí Al campo del moro Ahora hay que bajar Mira que guay Ahora hay que bajar Escalera Así que os dejo Bueno ya hemos comido Yo ya estoy con mi cara De De cansada Enferma Es que me he resfriado Obviamente Ya Dos días antes de venir Al viaje Ya estaba Yo regular Y ya Si os llegué aquí Bueno Pero vamos Que no es nada Nada más que tengo moquillos Y Y tos Pero no tengo fiebre Pero no tengo fiebre ni nada Así que Vamos bien Y Bueno Hemos comido En el foster Hollywood La verdad que estaba muy bueno Hemos probado Las dos cosas nuevas Estas que han Sacado Lo de los gofres Que se lo ha pedido Javi Y yo lo de los tacos Pero es que no No son tacos De pan Son tacos de pollo O sea La ¿Sabes? La masa Y es pollo Sí Es pollo empanado Está muy bueno Muy bueno Muy bueno Y ahora Vamos de camino al retiro Leo se ha quedado dormido Estamos pasando por el Banco De España Que por cierto No sé si lo sabréis Supongo que sí Si sois fan de la serie Lo sabréis Que La serie No está rodada En el Banco de España En sí Está Rodada en Nuevos Ministerios Que íbamos ahí Pero al final Tenemos que coger el metro Y todo eso Y al final Nos vamos a ir Y eso Esto es el Banco de España Real y verdadero Justo aquí está Cibeles No se ve Con la luz Esto es el Museo Naval Museo Naval Museo Naval Nos comunica Javi Y bueno Os tenemos que contar Que acabamos de hacer Una reserva Para cenar esta noche En el restaurante De Chicote De Alberto Chicote Que está paralelo A Gran Vía Y hemos visto Que estaba La verdad Bastante bien De precio Súper económico Bueno ya veremos luego Los platos Como son Pero Pero estaba Súper bien Y hemos reservado Para esta noche A las 8 Y Y nada La verdad Que me hace Un poco de ilusión Y nada Mira que chulo La campana que ha ido No es una menina Mira la menina Que tengo todavía De verla Si Y eso Vamos a pasear Por el retiro Después nos vamos A ir seguramente Ya al hostal Para ducharnos Cambiarnos de ropa Sobre todo yo Ponerme un poco Ponerme un poco Más decente Porque voy Bueno con Monfit Un jersey El abrigo Que bueno No voy muy mal Del todo Pero Pero no sé Para ponerme así En otra cosa Más elegante Y a la menina Y porque voy con la fila Y por lo menos Para ponerme Los botines Y si Mira la menina Aquí hay una fuente ¿A la enseña de la menina? Si Así que eso Después iremos A cambiar A ducharnos No iba a cambiar No de ropa Y Y nos iremos A cenar Al restaurante Y nada Bueno Voy a enseñar Un poquito Por aquí A Y nos Y nos Ay 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 ay. Papá? Ay, carrucci biết que te pillo, que te pillo, que te pillo, que te pillo, corre que te pillo, 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 mirad donde estamos, uy, wow, wow, aquí en el retiro, aquí estamos, me parece que ya hace frío, ya nos vamos a ir, ya nos vamos a retirar del retiro, sí, así que nada, mira Leo que guapo va hoy, con esos pantalones, sí, tú, tú vas muy guapo, pues nada, eso, nos vamos a ir ya para ducharnos y vestirnos y nos vamos a cenar, estamos aquí en el restaurante de Chicote, se llama, espérate, Jackie Toro, es un nombre un poco difícil, Jackie Toro de, mirad, ay, Jackie Toro, si os metéis en internet podéis ver el menú, la carta, vamos, es muy fácil de ver y ahora os voy a hacer así una, os voy a enseñar, que encima es que tenemos a un chef cocinando aquí delante nuestra, vamos, bueno, delante, en mitad del restaurante y justo nos han puesto en un sitio que lo tenemos justo enfrente y hemos pedido cuatro platos, a ver qué tal, bueno, creo que son más así platitos pequeños, pero bueno, están bien de precio, como os he dicho antes y Leo está aquí con el coco melón porque es que se ha puesto ya, porque ya es tardecillo, que nunca le ponemos el móvil, vamos, pero eso estaba un poco revoltosillo, le hemos tenido que poner el coco melón y aquí está Javi y bueno, pues ahora os voy a enseñar, os voy a enseñar el restaurante y la comida cuando la traigan, que tengo esta luz tan mala porque es que mira, justo aquí encima tenemos dos focos, por eso me da justo ahí la luz, pues bueno, pues lo que os he dicho. ¡Suscríbete al canal! Chau! 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 Chau!